bueno amigos de youtube como están una vez más en tu carpintero RH a continuación veremos cómo hacer la instalación y los empalmes de una cocina que va a ser en C entonces quiero que eso que me acompañen por favor entonces como podemos ver la cocina va desde este lado de acá da la vuelta vamos a aprender también cómo hacer los empates y las uniones en L y continúa acá en el centro y este espacio pequeño que vemos acá es el espacio para colocar lo que es nuestra barra o isla listo entonces deseo que me acompañen para que veamos el proceso y cómo vamos acá en este momento ya hemos empezado entonces hacer lo que es la instalación de nuestro módulo bajo y es el que va a ir en esa parte de allá entonces vamos a explicar para que aprendamos bueno amigos entonces esta cocina viene a ser una cocina sin tiraderas entonces vamos a ver el proceso y lo que llevamos hasta el momento acá como podemos ver estamos viendo el mueble lavadero como he dicho anteriormente que es el que va a quedar en esta posición entonces este es el mueble que tenemos que armar estamos primero que todo trabajando con el módulo bajo está la parte de la barra de la isla y está la parte del frente donde viene la cubierta y aquí viene la unión que es la que va allá en toda la esquina y este mueble que acabé de mostrar es este pero recuerden que para armar estos muebles tenemos que voltear nuestra hoja al contrario así invertida para que podamos armar bueno entonces supongamos que vale la vuelta al mueble entonces vamos a voltear la cámara al contrario y deseo que me acompañen para que podamos entender entonces este mueble quedamos estamos armando que ya está listo prácticamente es el que va a enseñar a continuación entonces está la parte de la base y estos son todos lo que son los laterales y este y acá que es donde va el empalme de la L te la vamos a ver así al revés para que podamos entender la posición y la forma que les voy a enseñar entonces como podemos ver está la parte de la base y estos son los laterales los que bajan directamente hasta abajo y aquí en esta parte es donde se une nuestra L con el otro mueble así entonces tenemos que armarlo al revés para poder entender y que nos quede mucho más fácil lo que es la armada y la instalación listo muchachos vamos a darle la vuelta completamente y quiero entonces que empecemos a mirar entonces está invertido sería el espacio de 30 centímetros el hueco como lo podemos ver acá en este momento es este espacio que vemos este de 30 este otro que estamos viendo es este que aquí va en el posuelo en la parte de abajo el mueble después se voltearía al contrario para empezar a colocarlo de muestra ya entonces vamos a voltearlo para que vean cómo queda invirtiéndolo listo amigos ya hemos dado la vuelta a nuestro módulo y podemos ver cómo está quedando entonces entonces vemos el espacio al centro donde abre el posuelo este espacio de acá que va una puerta acá lleva llevaba dos cajones y aquí es la parte de la unión donde se encuentra nuestra L en esta parte que podemos ver acá como aquí vienen dos cajones necesita tener de dónde tener firmeza para agarrar la parte de donde vienen nuestros rieles siempre se deja un espacio acá hay una separación para que las puertas de acá no choquen con estas al abrir o al cerrar o al abrir puerta batiente listo en este espacio de acá encima acá apenas coloquemos el otro restante de mueble acá viene un entrepaño que va hasta el fondo para poder aprovechar muy bien todo nuestro espacio entonces ahora a continuación vamos a seguir con lo que son nuestras chambranas delantera que es la que reciben la del golpe de los cajones y también lo que es la chambrana trasera la que va atrás que es la que va a ir amarrando nuestro mueble a la pared recuerden que estos muebles acá cuando vienen se le hace una pequeña caja acá de 7 centímetros la tabla va a venir la de atrás también viene de 7 centímetros también la caja por uno y medio y está viene con un espacio acá de 5 x 8 y medio porque la tabla abajo mide 5 x 1 y medio y la de arriba mide 7 juntos dan una medida de 8 y medio de largo por 5 se hace esta caja solamente en los módulos internos acá como podemos ver que aquí ya se frena porque aquí ya queda el espacio para line al mueble que entra y de aquí mismo nos pegamos con él es con la misma tabla o sea que aquí no hay que hacer esa caja porque ya se pega de aquí con tornillos por dentro hacia acá y amarran nuestra tabla delantera listo entonces acompáñame para que vean cómo lo hacemos bueno amigos ahora ya hemos marcado las medidas dónde va a ir esta parte de esta caja que es la que viene posicionada en este lugar y acá es donde ella viene para poder uno meter la mano y abrir las puertas esta recuerden que es la medida de acá hasta abajo de 8.5 que son 7 centímetros más uno y medio de grueso de un total de 8 centímetros y medio de acá hasta acá y está ya acá hasta acá da 5 centímetros que viene a ser esta listo igualmente en la parte de atrás listo y recuerden que esa viene esta chambrana que la que viene acá viene entre este lateral y adentro y este otro lateral acá también hay que hacer una caja de siete centímetros de largo de esta de esta chambrana trasera por uno y medio como podemos ver ahí está marcada y también está marca la otra de atrás que es por donde recorren ya las que son las de los lados que son estas estas van con tornillo amarrando esta tabla por acá y lo mismo al otro extremo listo entonces vamos a hacer las cajas ahora lo que es esta parte que es de donde uno mete la mano y abre ya la amarré la armé la de abajo es de cinco centímetros por uno y medio y estas de siete por uno y medio ya por el largo y ésta viene con tornillos por debajo cada 25 centímetros y listo ya se apega a los lados con cantoneritas atrás y listo muchachos entonces acompañan y vamos a hacer las cajas que ya hemos visto en el vídeo anterior para que ustedes también las hagan en casa bueno amigos ahora antes de montar nuestro mueble que ya está listo totalmente armado sigamos a ver cómo quedó recuerden que hay otro vídeo que se llama cómo hacer cocina sin tiraderas es el mismo proceso que hicimos acá entonces para no alargar mucho el vídeo quiero que se lo vean otra cosa que les voy a decir siempre debemos de mirar todos los empates porque muchas veces hay estuco bailecha que va muy alta pues cuando montamos el mueble nos queda con caída entonces para que nos dé nivel va a ser mucho más complicado yo ya limpie toda esta superficie del bordo hasta acá pero resulta que como el mueble bajo se viene hasta acá quedó montado acá medio centímetro o sea que tengo que comer ya este medio centímetro para que el mueble pueda quedar asentado parejamente con nivel sobre toda la superficie bueno muchachos ya hemos hecho la caja acá abajo tocó limpiarle y comerle con el destornillador por encima del martillo para no dañar el socalo quedó muy bien listo acá ya quedó entonces lo que es la caja para meter nuestras manos y nuestros dedos aquí abrir y cerrar entonces acá van unos cajones que eso los armamos ya después entonces vemos cómo está todo instalado y todo centrado podemos ver entonces recuerden que esta cocina es en él acá lo que la salida de gas vamos muy bien ahora lo que sigue es esta parte de acá venga por acá bueno muchachos recuerden que esta cocina es en él le voy a explicar algo entonces así ahí bueno muchachos recuerden siempre que la parte de abajo donde va el rebanco o las patas de esta parte de atrás siempre va a 50 centímetros el rebanco para que para que nuestros pies y se ve abajo para que nuestros pies queden por debajo al pararnos y no nos vamos a inclinar y a poder demasiado la columna en la espalda esta es la posición indicada y la medida correcta qué pasa si dejamos este rebanco a 60 van a quedar salida entonces nos toca hacer esto entonces vamos a poder listo para que sepan cuando se manejan las cosas y aquí quedó igual también este de 50 centímetros de salida recuerden que el mueble por lo general por la profundidad viene siempre de 58 centímetros y medio esta parte siempre y cuando es una L siempre viene y se encuentra esta parte siempre viene 3 centímetros hacia acá y 3 centímetros hacia acá esta por lo general la tira derecho porque vienen dos cajones acá viene la puerta abriendo hacia allá pero acá viene el entrepaño que se aprovecha para que aprovechemos todo el hueco hasta el fondo por lo general siempre se pone en esta chambrana de 7 centímetros por 76 y medio para aprovechar y ayudar a fortalecer toda la estructura acá no hay necesidad con el lateral completo ni acá tampoco porque taparíamos el hueco como muchas personas lo han hecho acá ya vamos a empalmar el mueble siguiente que ya lo hicimos y éste vendría de frente esta etapa yo la hubiera puesto también igual como ésta así de frente pero si la pongo quedaría precisa a un milímetro más o menos al encontrarme con la otra que son 3 centímetros de dos espacios acá para que me puedan abrir las puertas libremente y los cajones y no toquen una con otra algo que les quiero enseñar es que esta parte se tira siempre a lo largo a lo que es la tabla de 6 y la que viene de frente que es donde carga puerta acá o ajuste de cajón en este bordo y aquí ya cuando se encuentra el mueble de 58 y medio puede quedar acá o acá o acá entonces va a tener espacio para que tape nuestra luz al encontrarse los dos muebles y al otro mueble lo hemos hecho éste viene amarrado por acá por acá por acá como podemos ver con tornillos de dos por seis amarrándolo y ajustándolo y por debajo también igualmente toda la estructura por debajo lleva cuatro tornillos cada 13 14 centímetros usted ya calculado o no importa la medida también qué mal es puede decir muchachos ya acá vamos a colocar también ahorita otra chambrana acá acá viene otra que es para darle más firmeza listo entonces vamos a colocar el mueble del centro que ya lo hemos armado también este lo hemos hecho con chambranas a los lados a los lados y acá una te da al interno y ya vamos a ver cómo ha quedado 3 bueno amigos ya hemos armado el mueble del centro este ya se ajusta en todo y vamos a seguir a incorporarlo para que vean cómo queda su instalación este viene entonces con unas chambranas a los lados recuerden que les dije 3 centímetros siempre en las uniones cuando va a voltear la cocina como puede ser en esta posición que nos está dando aquí en L o como viene también en la posición en U o en forma de C aquí esta da la vuelta porque aquí viene lo que es la barra la barra y la isla esa también la vamos a hacer vamos a montar el vídeo completo para que no te lo pierdas recuerda también que si necesitas de estas manillas vamos a empezar a fabricar en cantidades para que empieces a pedir que se llaman ayudantes en cierto todavía se me acaban los tornillos pero recuerda que este carga tornillos voy a esparcir normal esos tienen imanes acá tiene problemas demasiado si me pasé y mira puedes cargar tornillos cantoneras ya nosotros vídeo lo hemos estado listo entonces para que me acompañes voy a abrir esto un poquito acá para que podamos seguir explicando listo muchachos entonces aquí viene por ejemplo como podemos ver viene una chambrana doble son dos tablas unidas en sanduchas con tornillo por detrás como puedes ver tornillo de pulgada que amarra de lado a lado esta la idea es que quede aquí a ras para que quede un buen trabajo un buen acabado y que quede bien bonito el trabajo muchachos a esta la pegamos por acá esta parte que es la que abre la letra C recuerden que esta cocina también es sin tiraderas y también va pegada por debajo acá viene de tres y allá también viene de tres siempre debe tener tres acá tres allá y tres allá para qué para respetar los espacios de las luces listo otra cosa que les quiero enseñar recuerden que aquí esta parte esta chambrana viene derecho siempre porque es el soporte de toda la estructura recuerden muchachos acá siempre vienen dos platinas planas hay personas que ponían helis aquí cantoneritas pero en verdad más fijación así siempre que hayan instalar esos pegas de esta manera que les estoy enseñando porque porque si pegaba una acá y la otra la pega abajo si ésta se llega a subir las dos se inclinarían por el espacio que tienen la idea es que las peguen juntas para que no tenga forma de subir ni de bajar donde está listo recuerden siempre que cuando tengan esta distancia una distancia que ustedes ya lo estén armando 37 40 60 la misma distancia de acá la tiene que tener muchachos también de acá acá y lo mismo atrás y arriba la misma medida para que toque perfecto y las puertas y los cajones después no les vayan a las descuadres y luego les den problemas estas partes internas por detrás se amarran siempre la chambrana trasera se amarran con doble tornillo por detrás y en la parte de acá adelante así mismo vemos que se amarra con cantoneras acá y otra acá siempre teniendo la medida a veces le pegamos tornillo por acá de frente pero se queda viendo muy feo un tapa tornillo pero la idea es que no se quede viendo y un acabado bien bonito entonces como podemos ver dos cantonerita se demora un poquito pero es un trabajo que queda muy hermoso listo ahora vamos a juntarla para que veamos entonces cómo va a quedar entonces como podemos ver ya este tiene buen ajuste allá atrás y acá ya vamos a pegar entonces esta tapa de allá está otra de acá para darle más firmeza al mueble y como podemos ver acá tenemos ya el empalme de los dos este se le pega por dentro con tornillo de pulgada por acá abajo en la mitad y más abajo pero recuerden que la misma medida que me da de acá a acá afuera si me da tres centímetros arriba me tiene que dar igual pero como no lo hemos amarrado mire que puede tirar para adelante para atrás y la idea se tiene que quedar exacta para que la medida que como es listo bueno entonces vamos a ver cómo se ve entonces en la l en forma para que la vean desde atrás bien parejita para que puedan apreciar nuestro trabajo cualquier cosa me están escribiendo recuerden que vamos a empezar a hacer cursos vamos a enseñar todo el arte del aglomerado en rh en sencillo a explicar todos los tamaños medidas distancias para que te animes estamos ya organizando el local y todo lo demás para que te inscribas y yo dentro del mismo canal en los vídeos y en facebook vamos a empezar a mandar toda la información para que te animes te esperamos les doy muchas gracias por su apoyo por ver los vídeos y espero que hayan sido de mucho agrado bueno listo algo que va a mirar acá recuerden que acá en esta parte de acá viene lo que es la tabla que viene con el horno y abajo un cajón hoyero y aquí en este espacio acá viene un entrepaño que va hasta el fondo para aprovecharlo y acá viene una puerta que abre hacia acá listo bueno muchachos entonces continuamos con nuestro trabajo bueno amigos algo que vamos a aprender hoy también que un suscriptor en el transcurso del día ayer me escribió y me dijo que que hacía cuando habían escuadras abiertas en cocinas en l entonces vamos a aprender eso a continuación un consejo que les doy que siempre que ustedes mande vayan a hacer esto ustedes mismos o lo mandan a cotar lo mandan a hacer siempre que vaya a hacer el mesón en mármol en granito o en cuarzo o en acero siempre es mejor que ellos mismos vayan como técnicos y profesionales para que ellos mismos se encarguen de los descuadres para que tú no vayas a tener después un problema a mí me pasó una vez que llegué y tomé la medida si está bien y cuando fui a meter el mesón me quedó dos centímetros afuera del descuadre y perdí plata con eso entonces para que te evite esos problemas deja que el técnico se encargue de lo que ella sabe bueno entonces vamos acá en este momento voy a abrir el mueble del frente para acá y este lo vamos a inclinar así para abrirlo para que veamos qué se hace en ese caso cuando hay pronto acá queda abierto listo entonces voy a abrirlo acá y listo ya le dejé una dilatación como podemos ver acá muchachos vemos acá abajo vemos que atrás queda ajustado pero aquí adelante queda abierto lo voy a hacer mejor con una tabla para que esta chambrana no nos estorben la enseñanza y la explicación para que puedas aprender mucho mejor lo que te quiero enseñar ya sabemos que estamos hablando de este mueble voy a poner una tabla que me queda mucho más fácil la explicación ahí listo entonces supongamos que esta es la que va a venir acá supongamos que es así cierto listo ahí quedó abierta esta es la base del mueble abajo esta por ejemplo de tiro derecha y esta para que los muebles no queden tan largos nunca vayan a hacer los muebles así estos muchachos de 2,40 no se que lo vayan a hacer en la misma casa y alguien te ha ayudado porque son muy pesados para entrar por escaleras y es un problema que a veces no te dan entonces pierdes plata a tiempo y errores que después no quieres volver a repetir entonces ya sabes siempre que sean módulos de más de 2,40 siempre dividalos en dos muebles y te queda mucho más cómodo y práctico para trabajar y menos peso y menos fuerza entonces supongamos que este mueble como este ya entró ya sabes que resta los 58 y medio de allá acá y el resto ya es lo que te de la tabla si la medida para poder saber sacar la medida para poder corregir estos descuables de estas celes cuando se abren los muros vas a hacer lo siguiente vas a coger entonces la tabla del lado de acá supongamos que este mueble de acá está ya medio un 80 ya ya a la vuelta y tiene otra medida entonces toma la misma medida de atrás recuerda que el mueble siempre si viene el mesón en acero y la parte que viene siempre libre tienes que restarle siempre al mueble de abajo si es en acero 1.5 centímetros por ejemplo si el mueble mide el mesón un 80 el mueble alto también tiene que medir un 80 y el mueble de abajo si es en acero el mesón le tienes que restar solamente 1.5 a las partes donde va libre el mesón listo por la pestaña que le entra y encaja si es en mármol granito y cuarzo le tienes que restar 2.5 centímetros listo entonces ya sabes eso bueno entonces toma la medida desde el muro la parte de atrás como va a ser toda la medida completa un 80 un ejemplo listo entonces ya después te sales a una medida de un de 58 centímetros y medio más o menos 58 y tiras el metro desde ahí con una línea con una medida recta y la tiras hasta atrás pero como el muro atrás se abre entonces a la tabla base de abajo le vas a aumentar la medida de lo que excede y lo que está presentando el aumento de medida por ejemplo atrás de un 80 y adelante sumo 2 centímetros entonces un ejemplo en hueco acá entonces la tabla base la tienes que sacar a esa medida a 1.82 la base del mueble bajo así la de atrás te dio 1.80 después de que ya saques entonces la de 1.82 así que vas a hacer cuando la unas ella entonces te va a mostrar por ejemplo a la unión borraria de barro bueno amigos espero que les haya gustado vamos a ver la segunda parte dios los bendiga cualquier pregunta con muchísimo gusto y vamos a ver vídeos individuales en los cuales vamos a enseñar a hacer cajones invisibles los cuales lleva este mismo mueble y también cajones debajo del lavadero para que nos sigan dios te bendiga y te espero para la segunda parte